La escuela 159, esta mañana se hizo la inspección de Camusi, dio bien, la prueba de hermeticidad dio bien, está todo correcto en la red de gas, no haría pérdidas, nada, solamente se hicieron algunas observaciones, algunos de los calefactores del colegio, por cuestiones menores nos decían los papás, faltaba una chapa, bueno, cuestiones menores digamos que no impedirían el inicio del ciclo escolar. Hay un grupo de papás que vinieron a las 9 y media de la mañana, todavía están aquí, esperando la comunicación de la dirección escolar respecto a si se inician o no las clases. Pero bueno, los padres están aquí esperando en la escuela, que les informen si van a comenzar o no las clases en la escuela 159 de Plaza Huínculo.